Estamos hablando de alrededor de 15 mil trabajadoras y trabajadores de estas empresas. Esto es con dos objetivos, avanzar rápido en este rango de edad de 40 a 49 años y el segundo, reactivar la economía. La industria automotriz es el eje principal en la economía de nuestro estado y por eso optamos por hacerlo así, además de que hay más organización por parte de ellas y de ellos, muchos están aquí laborando y nos va a permitir ser más ágiles y más rápidos. Si esto sale bien, cuando bajemos el rango de edad, que ya por cierto nos podemos registrar a los rentones de 30 a 39, a partir de ayer vamos a replicar este ejercicio en el siguiente rango de edad. ¿No se está forzando la reactivación de la economía? Porque de todos modos hay que seguirse cuidando, la gente piensa que al vacunarse ya puede irse de antro y todo. No, no, no. Obviamente estas son actividades esenciales y el trabajo para la gente y tanto para el estado, la economía es muy importante, pero no es un, como tú dices, un pase a la recreación abierta, ¿no? Como vemos cada ocho días en la avenida Colosio, ¿no? Que están los lugares a reventar. Esto se trata de darles y brindarles a las trabajadoras y trabajadoras de seguridad al venir a hacer su trabajo y también aportar a las empresas que vienen, invierten en Aguascalientes y están generando empleo. Son 70 empresas las que se reunieron aquí y se tomaron como puntos Nissan Norte y Nissan Sur y se están haciendo de manera conjunta. Estamos hablando de todo el clúster que depende de Nissan, porque Nissan depende, de ahí desprenden varias empresas, manufactura, que le trabaja a Nissan también y a todos ellos lo estamos considerando. Las vacunas las vamos a poner alrededor de 15 minutos el día de hoy, nada más en estos dos parámetros. Si esto sigue así, para octubre probablemente ya estamos culminando población general y nos alcancen una sola dosis.